Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, sean todos, a una entrega más de este subprograma Comentando con Roel Payano. Pero en esta ocasión vamos a conversar con un líder comunitario, dirigente político, miembro de la sociedad civil activa del municipio Cabecera Santa Bárbara de Samaná. Él es José Lito Ramírez. Ariñosamente José Lito presenta, José Lito con el pueblo. Tiene muchos nombres, un joven muy querido de esta comunidad. Vamos a estar conversando con él acerca de sus inicios, de cómo inició en el ámbito social activo y en el ámbito de la comunicación. Recuerda suscribirte y dejar tu comentario en este canal. José Lito Ramírez, bienvenido a este espacio Comentando con Roel Payano. Cuéntanos, ¿quién es José Lito Ramírez? Antes de entrar con José Lito, quiero felicitarte, Roel y mi compadre, hermano, Roel Payano, por ese gran trabajo que viene realizando en la provincia de Samaná, promoviendo hombres y mujeres de valores que aman a nuestra provincia. De verdad que muchas bendiciones y éxito en lo que es Comentando con Roel Payano. Gracias, hermano. Hablarte de José Lito Ramírez es hablarte de un joven, ya no tan joven hoy, pero el jovencito de Minis, que cuando inicié en la comunicación inquieto. Nosotros iniciamos con los comentarios de José Lito Ramírez en el espacio fantástica noche que nos dio la oportunidad Colón a través de su hermano Rodríguez, que fue quien me mete a mí a lo que es la comunicación. Y llega este joven inquieto, luego pasa a lo que José Lito te informa y una serie más de nombres que hemos tenido. Pero siempre hemos sido apegados a nuestra creencia, a nuestros valores. Hijo de una ama de casa, muy honesta y es militar, ya ha finido, pero que me enseñaron que los valores tienen que ponerse por encima de los intereses personales. Ese es José Lito Ramírez y que cree que nuestra provincia tiene que tener más oportunidades para todos y todas. Hemos visto, José, que durante tu accionar ha sido un aguerrido defensor, ha sido un activista social de no solamente Santa Bárbara, sino que en una ocasión que ocupaste un puesto como funcionario público, abogaste y continúas abogando por la provincia en sentido general. ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva a ti a hacer esto? Me mueve una nueva generación o dejarle a una nueva generación una mejor provincia con más oportunidades, donde haya empleo digno y de calidad para esta nueva generación. Ya que nosotros hemos chocado con el muro de la desigualdad, hemos tenido que rompernos el alma, chocando con ese monstruo que le dicen sistema y que en Samana prácticamente es quien gobierna. Me mueve luchar para sanear a Samana de esta gran desigualdad. Y lo que más me mueve es el amor, es el amor por mi pueblo, el amor por mi gente, porque aquí en este pueblo prácticamente todos somos familias, somos familia. Todos dependemos uno del otro, aunque en lo político no divide eso. La parte política no divide, pero al final todos somos familia. Y lo que buscamos es el bienestar colectivo para todos y todas. ¿Qué opina Joselito Ramírez en torno a los funcionarios congresistas que nos han representado y nos representan en la actualidad a Samana? ¿Qué te puedo decir de estos hombres y mujeres? Que cada quien aplicó su librito según entendía que podían ayudar a la provincia a salir adelante, pero que al final tienen una gran deuda con lo que es la sociedad de Samana, porque la provincia carece todavía de esas oportunidades que ellos prometieron en su momento y que no cumplieron, claro está. ¿Y qué te puedo decir de esos hombres y mujeres que pasaron por las posiciones, que el pueblo le confió la suerte, le sigue confiando la suerte? No puedo decir nada malo porque cada quien, como te digo, llega con un librito, aplica su librito, pero yo creo que el librito tiene que ser ampliado de ahora en adelante y poder canalizar lo que ellos no pudieron canalizar o lo que dejaron en el camino, ¿verdad? Ya empujado. Nosotros entonces seguir empujándolo para que sea una realidad. Samana merece más. Samana necesita de hombres y mujeres que abracen la causa justa, que se abracen de la calamidad de la gente, que piensen en la gente y que pongan el ciudadano en la toma de decisiones del desarrollo de la provincia de Samana. No solamente que las autoridades se crean que ellos son los que tienen la razón, sino que se sienten a escuchar a las comunidades y a los barrios, o sea, a los ciudadanos que son los que conviven en el día a día con los pocos de contaminación y con la desigualdad social. ¿Con qué sueña José Lito Ramírez para Samana? Yo sueño con una provincia con más oportunidades, donde nuestros jóvenes no tengan que salir corriendo hacia otra provincia para poder conseguir un trabajo. Yo sueño con una provincia con una educación digna y de calidad a nivel técnico, pero también profesional. Nosotros soñamos con eso y que la juventud sea empoderada por nosotros lo que hacemos activismo político. Claro está, que sean empoderadas las nuevas generaciones, pero que le dejemos un legado de seriedad a esta nueva generación de que no todo el mundo simple y llanamente va a la posición y a buscarse las prebendas personales, sino que muchos van y debemos de ir a socializar para que esas oportunidades lleguen y para que la provincia tenga un desarrollo sostenible. Con eso nosotros soñamos. ¿Está José Lito actualmente afiliado a algún partido político? No, estoy independiente. Estoy independiente. Tengo amigos, colaboro, como lo es Miguel Ángel Jazmín Muñeco, amigo, es primo. Está mi compadre Cókele, que también está en un partido y colaboro con él, porque para José Lito Ramírez, primero está la amistad, segundo está la vida partidaria. Nosotros nos mantenemos independiente hasta tanto podamos ver quiénes sí y quiénes no, ¿verdad? Quiénes le representan a Samana esas oportunidades que hay que traer, esa fuente de empleo que hay que traer. Nosotros aquí en Samana necesitamos una terminal de crucero, nosotros necesitamos industrializar a Samana, apoyar a esos grupos organizados que dieron el paso a industrializarse. Pero que Samana pueda contar con una pequeña zona franca. Óyeme, que Samana sea algo más que solamente bancas y bares. Que Samana sea algo más donde se pueda decir, Samana va logrando su desarrollo a través de los pilares que se han construido, como lo que he mencionado. Aquí nosotros necesitamos urgentemente lo que es esa terminal de crucero. No de tender, sino de crucero. Necesitamos lo que es el muelle de Arroyo Barrir. Pero nosotros necesitamos una universidad que sea de calidad, donde se puedan impartir carrera. No solamente el ciclo básico, sino que también nuestros jóvenes se puedan hacer profesional en nuestro patio. Sí, esos son de los sueños que nosotros tenemos, hermano. Y creo que se pueden lograr. Pero ¿cómo se pueden lograr? Con un pueblo rompiendo ese sectorizado en lo que es los colores de los partidos. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Creer en las personas que tengan las condiciones, primero morales y segundo intelectual, para echar este pueblo adelante. No es verdad que tiene que ser solamente un abogado, solamente un doctor para echar a la provincia de Samana. No, tiene que ser hombre que tenga vocación de servicio y amor por lo que es la provincia de Samana. Sobre todo amor, así es. Una última exhortación, José Lito, que tú quieras decirle a todo el público televidente. Bueno, que debemos de aunar esfuerzo. Debemos de pensar primero en Samana. Debemos de pensar primero en la gente que más sufrimiento lleva en los hombros. Que tenemos que abrazarnos todos y todas para poner a Samana en el mismo trayecto del sol. Donde todas esas oportunidades que hemos mencionado comiencen a fluir de forma positiva. Samana merece más. Y todos somos Samana. Independientemente del partido que tú estés, que los partidos todos, todos, con nuestra provincia. Donde no tienen aislado, solamente llegan las cositas. Pero cuando un pueblo empoderado se levanta, entonces la clase política tiene que mirar y arrodillarse. El pueblo no puede vivir arrodillado al político, sino el político arrodillado al pueblo. ¿Por qué? El político es un empleado de la población. Así que muchas bendiciones, muchas gracias. Y hermano Roel, muchas gracias por esta entrevista que será vista en Comentando con Roel Payano, un joven inquieto, igual que José Lito Ramírez, pero que también ama a nuestro pueblo. Muchas gracias, hermano. Y bendiciones para este pueblo hermoso de Samana. Gracias a ti, hermano, por dedicarnos estos minutos a toda la población y más allá de las fronteras.